He presentado recusación por conflicto de interés contra los representantes Alirio Uribe Muñoz y Gloria Arizabaleta como representantes investigadores asignados por la comisión de acusación para tramitar las denuncias presentadas contra Gustavo Petro. Cristian Garcés Como uno de los denunciantes por no haber respetado los topes de la campaña, el pacto histórico en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, y también los audios de Benedetti, donde se habla de más de 15 mil millones de pesos que no se reportaron y fueron invertidos, he presentado denuncia y ahora recusación contra los representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, quienes hacen parte de la coalición del pacto histórico y no deberían, no pueden estar en la terna que se va a encargar de hacer el estudio y el trámite de las denuncias, no solamente la mía, sino de otros congresistas y ciudadanos. Esperamos que ellos se aparten de este proceso, porque por un lado se inscribieron al Congreso y ganaron sus curules haciendo parte del pacto histórico, y por el otro lado, en el caso de Gloria Arizabaleta, hace parte de la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, donde el senador Armando Benedetti dijo se habían invertido los 15 mil millones de pesos. Debemos exigir transparencia y un resultado claro y espero, como representante a la Cámara, que la investigación llegue en acusación a la plenaria, para que sea la plenaria la que decida sobre este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!